Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en Pokémon Showdown Y bueno, en esta ocasión estamos en otro combate en la tier Overduce Hace bastante rato que no traía ningún tipo de combate en esta, bueno, básicamente en Showdown Y el día de hoy lo traje por una razón bastante particular, la verdad Y es que un montonal de personas me dijeron JP, sí o sí, hoy tienes que grabar video en Pokémon Showdown Para los que no sepan, hoy primero de Abril, si no me equivoco, es April Fool's Day Que sería el día de los inocentes, algo por el estilo Y bueno, para conmemorar esto, la verdad es que Showdown se pone bastante creativo Y pone un montonal de cosas raras, extrañas, cosas que vamos a ver el día de hoy Igual, dejando de lado eso, traemos un equipo bastante bueno que creo que les va a gustar un montonal Traemos aquí un greninio un tanto extraño, greninia con giga impacto Normalium Z, Ice Beam, Gunshot y también patada baja que puede estar bastante cool, la verdad Traemos a Serpeyorl que es una variante Choice Scarf, interesante cuanto menos Megalatias, una variante support básicamente, full support como pueden ver Traemos a este Volcarona, una variante Bulky de Quiver Dance, bastante buena Tapu Koko, una variante de paz mental y para finalizar a Tapu Lele, una variante de metrónomo Recuerden que cada vez que golpeemos esto, duplica la potencia del movimiento hasta en un máximo de 5 turnos Cosa que la verdad está bastante fuerte Puede estar bastante bueno, creo que puede estar bastante bueno Así que vamos a ver que tal nos va el día de hoy Espero que les guste un montonal este video, que lo puedan apoyar a muerte Que lo puedan compartir, comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén Recuerden, hay video todos los días, así que no se lo pierdan Pero bueno, dejando eso un poquito de lado Vamos a ver que tal nos va Miren, básicamente una de las cositas que está el día de hoy Es que estos son los sprites de los Pokémon Pueden ver que está bastante cool Aquí tenemos a este Ferrotron Bebé Tenemos a un Victini super cool A un Greninja, wow A este Tundurus, que la verdad está lindo A Kartana, que es un avión de papel Y a Tiranitar Por mi parte tenemos a este Greninja A este Serpeiro, que es una serpiente tal cual Latias Volcarona, que también tiene un diseño bastante cute A este Coco y a Lele, que wow Dios, no sé quién los hizo, pero se la marcó, ¿saben? Ok, creo que va a comenzar aquí ya sea con este Perrotron o con Tiranitar O igual Greninja, dependiendo Vamos a iniciar con Vamos a iniciar con Greninja, ¿saben? Sí Vamos a iniciar Uh, Tundurus Nada mal Si es Scarf, estamos en problemas Pero Sí, lo normal es que fuese Scarf, la verdad Pero ¿saben qué? Me la pienso jugar a que no es Scarf Y vamos con el Cristal Z Normalium Z Skill Skill, ¿saben? Igual otra cosa cool que aparece el día de hoy Es que pueden ver que Que aquí aparece que Le acabamos de debilitar a un Pokémon Y que puede comprar el DLC del Revivir Máximo por solamente 9,99 Le puedes clicar y te lleva a esta página Donde te dice Que puedes comprar un Máximo Revivir Que puedes comprar un Máximo Revivir Más 10 críticos Que es el más popular O 3 Máximo Revivir Más 50 críticos Que pues es el más Bueno, más caro El más potente Por así llamarlo Y ya si vas a esto Te lleva a el día de las bromas ¿Saben? Básicamente Así es esto ¿Saben? Esto es lo que está ocurriendo aquí Pero bueno Está cool, ¿saben? Está muy cool Está divertido Es simplemente una broma Tal cual Así que hay que verlo Como lo que es Uh, trampa rocas Que por cierto Ahora cambia Cambia el nombre De los movimientos Totalmente Cosa curiosa La verdad Uh, perfecto Bien Ahí está No sé por qué no cambiaste Crack Pero Te acabas de Te acabas de tragar Ese golpe Completito ¿Sabes? Ok, ok, ok Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Tenemos unos Pequeños Problemas Willy Eh, no Bueno, es que De hecho Me sale a cuenta Conservar a este Nah No, 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 no No me sale tan a cuenta Conservar a este Pokémon Así que vamos a atacar Desafortunadamente No es que le vaya a quitar No es que le vaya a quitar Nada a este Tiranitar Se va a bustear Créanme que si algo sé Es que si tiene la oportunidad Aquí Se va a bustear Y no queremos Que se buste Ok Eh Ok, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Eh Sí No, no, no Sí, sí, sí Me sale Me salió bastante bien ¿Sabes? Me salió de verdad Bastante bien Es algo bastante guapo Aquí tenemos una oportunidad Espectacular Eh Vamos a meter aquí a Greninja Que Greninja de verdad Lo está haciendo bastante bien Dios, Greninja Pedazo de Sprite Te embarcas, hijo Sí Eh Greninja Está muy bien Está muy cool Está justo 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 Patada baja Le pega super eficaz por 4 Pega la defensa física Igual Lo destrozamos de una forma Gigantesca Así que No, no es un problema Para nada grande Para nosotros Así que Estamos muy bien parados Uh, Cartana Uh, Cartana ¿Qué pasa, hijo? Uh, ese Elite Blade Rico, rico Mmm, nada mal Es Scarf Por cierto Cartana Me encanta este Me encanta este compañero ¿Saben? Eh, se ve No es que Ok, bien Bueno Al parecer Nuestro queridísimo Ferrochan Eh, no No, no quiere cambiar No quiere cambiar No quiere cambiar Le da igual No quiere cambiar Eh, vamos a cambiar A Tapulele Cristal Z Es la cosita Que me daba más miedo ¿Saben? Miren Lo puedo paralizar Cosa que me viene ¿Saben qué? Vamos a sacrificar A este Latias Porque Latias No me sirve Para nada ¿Saben? De verdad Latias 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 No me sirve Para básicamente Nada No, no me sirve Para nada Aunque ahora que lo pienso Eh, tampoco tiene Mucha cosa Para hacerme Ah, ok No, no, no Ahora que lo pienso Este Victini No tiene nada Para tocarme Igual Lo que voy a hacer Aquí va a ser Estalearle Nada más El campo psíquico Voy a quitar Las rocas Sí Eh, sí Creo que quitar Las rocas Al final del día Termina siendo Chance Y hasta lo más Redituable ¿Saben? Sí Sí, sí, sí Quitar las rocas Termina siendo Eh, lo más Redituable Y por bastante Igual No me quita Nada de vida Así que desafortunadamente No tengo nada Para quitarle Mucha vida A él Eh, cosa triste Por cierto No, ¿saben qué? No Hell in Wish Eh, metemos a este Serperior Eh, paralizamos a Victini Para que no sea más rápido Que nosotros Ok Ok, ok, ok Ahora Metemos Eh, uff Psicocar Es lo mejor Que puedo meterle ¿Saben? Es Es básicamente Lo único Adiós De verdad Es realmente Lo único Que puedo meterle En esta ocasión Así que Sí, está bien Está cool Está interesante El problema Es que si esta cosa Me debilita Y es el Greninja De Ash Luego va a ser Más rápido Que yo Eh, aquí tenemos Un problema Greninja Ash Ofensivo En contra De Tapu Coco Custom Set Ok Ok, sí Eh, tenemos Graves Graves Gravísimos Problemas A ver Le puedo tanquear Uno sin que No, es que Ah Ok Ok, 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 ok Bueno, está Interesante Bien, ahí está Perfecto No tienes nada que hacer ¿Sabes? No tienes absolutamente Nada que hacer Mi queridísimo Ferrochan En esta ocasión Nos llevamos El combate Con Eh, este Este curiosísimo Curiosísimo Team Por cierto Ya saben Aquí pueden comprar Todos sus DLCs Y aquí hay uno Gratuito Que hay uno gratuito Para críticos Justamente cuando Te hace falta Ese crítico Aquí te lo compras Y easy peasy Vamos a ver Vamos a ver Los sprites El sprites De Rainbow Es como de ¿Por qué? El de Cigar De Cigar Y es una Z Pero como con cola Cosas extrañas Eh, luego tenemos A Tiranitar De vuelta Y ahora dos Mi Q tiene bigote Mi, mi Q tiene Bigote Bueno Y Cartana Vaya Y Cartana Todos sabemos Que quiere meter Su red Viscosa Obviamente Uh, Tiranitar Bueno 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 No sé Que variante Crea que soy Pero si no Espera El patada Baja Y me regala La kill De Tiranitar Dios Va a ser Oh Dios Esto va a ser Tan bueno Esto va a ser De verdad Tan bueno Bien Cool Nice Perfecto Excuse me Exquisite Eh, ok Wow Rainbow Que carajo Te hicieron Ok Red Red Viscosa Era Era Súper Obvio Súper Súper Obvio Era el Red Viscosa Muy muy obvio Saben Demasiado Obvio Para ser Verdad Así que Si No Aquí no es que haya Mucho que hacer La verdad Moonblast Afortunadamente Nada de lo que Este Pokémon Pueda tener Me hace un daño Real La verdad Entonces Pues por ahí Estamos bastante Tranquilos Mi gran problema Va a ser Este Cigar De la verdad Dios Rimomi Que te hicieron Compañero De verdad El de Rimomi Es feísimo Saben O sea Lamento ser yo Quien lo diga Pero es que Las cosas Como son Este es feísimo Tú tienes No, 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 no No puede ser Megayara 2. Aunque sea tanquearle un ataque. Crítico en serio. Crítico en serio. No sé siquiera si lo aguantaba. No sé ni siquiera si lo aguantaba la verdad. Es que la tía se es bulky pero bulky asqueroso ¿sabes? Aunque no sé. Ok había un porcentaje alto. GG dice el perro todo. GG me viene a decir el perro todavía. GG me viene a decir el perro en mi cara. ¿Disculpa? ¿Disculpa? Me viene a decir el perro GG. Ok. Ok. Ok bien. Sí. Creo que el Pokémon que... Es que está paralizado pero aún así puede llegar a ser bastante rápido. Pero bien ahí está la velocidad que necesitábamos. ¿Dónde verga quedó tu GG? ¿Disculpa? 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 Eh... ¿Qué? Todavía... Tiene los huevos para venir a decirme GG. ¡Qué verga, hijo! ¡Qué verga, hijo! Ok, ahí está, bien Tú bustéate lo que quieras ¡Me llamo la verga! ¡No, no puedes fallar este! ¡No puedes fallar este! ¡Puta mierda de Pokémon! ¡Puta mierda de Pokémon! Ok No quería utilizar todavía A este Volcarona La verdad, pero no me queda otra más Que utilizar a este Volcarona Para serles sinceros, miren, lo atacamos súper bien Así que no es un gran problema Pero era una kill Era una kill súper chula ¿Saben? Súper, súper Chula que era la kill El problema es que igual, y puede que el combate Sí, podamos toparnos Con un buen GG Pero hace rato vine a decir GG El perro cuando el combate todavía no se haya decidido En lo más mínimo ¿What? O sea ¿What? Ay, ojalá que te quemes Ojalá que te quemes Por mi hermosísima habilidad ¡Quémate! Tu puta cara, igual Tu puta cara ¡Ay, esta! ¡Llora! Mi Mikyu Llora cuando Le rompen el... Ok Ok Ok, ok Creo que tengo un plan No, 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 no No, 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 no No la cagues JP No la cagues Ok, creo que lo que tuve que hacer era esto Creo que tuve que haber atacado así directamente Sí, creo que era el plan Totalmente Aquí por cierto Ya puedes ver cuántos usuarios hay viendo tu combate Digo, dato que está nuevo Han puesto muchas cosas interesantes en Shodown Igualmente en la calculadora Ahora aquí cuando pones el porcentaje Te aparece pues toda la vida que tiene el Pokémon En la rayita Por si te gusta ver eso No sé No sé, la verdad Está cool Está cool 80 Más el Stab Serían 120 60 60 Termina siendo básicamente la misma potencia Casi, casi Pero al menos acá tiene ese porcentaje adicional Que está interesante, ¿saben? Digo, está cool Está cool así, tal cual, ¿eh? Ok Dime que tú se lo puedes aguantar, por favor Dime, por favor Que le aguantas un golpe al menos Por favor No, no me jodas la vida Puedo parar Creo que se puede paralizar este Pokémon ¿Saben? Creo que este Pokémon Se puede paralizar Ok, 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 ok Ahora El problema es que estoy Soy Scarf Soy un Serpeyor Scarf Entonces estoy encerrado en esto Básicamente Eh, cosa que no nos viene tan bien Es que puedo cambiar a Coco Pero donde no se paralice Me la juego ¿Saben qué? Me la juego, hijo Por favor Para Me lleva la verga Ok Ok, 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 ok Ok Eh, a ver, a ver Igual creo que Chance Podemos Ganar No sé No, no puedo ganar Aparte ahora me va a atacar Y me va a destrozar De un solo enfado Sí Te tenía que jugármela Digo Porque igual Podía seguir Busteándose La velocidad Y si no cambiaba Era como de Damn, hijo Tengo que Tengo que jugármela Tengo que jugármela Desafortunadamente Al final pues no resultó Y bueno Eh, al final del día Lo importante de hoy Era ver Estos hermosos Nuevos Las nuevas Eh, ¿cómo se llaman? Sprites Creo que se llaman Sprites Si no me equivoco Que están divertidos ¿Saben? Es básicamente Pula diversión Y pues sí Miren Está el equipo Igualmente bastante cool Ya saben que este equipo Se los voy a dejar En la descripción Para que lo puedan utilizar Así que Está un equipo divertido Es un equipo Muy extrañito La verdad Pero puede funcionar Eh, puede funcionar Ah, igual Igual y puede haber ganado Pero No sé Espero que les haya gustado Un montón Este video especial De Pokémon Showdown Esto pasa Una Una sola vez al año Y el día de hoy Tenemos video De ello Al respecto Dicho esto Nos vemos pronto Con más y más Y adiós amigos Y adiós amigos Y adiós amigos Y adiós amigos Y adiós amigos